Pati Navidad de nuevo vuelve a llamar la atención ante la situación que se vive. Cuestionó al senador Ricardo Monreal sobre el término Nueva Orden Mundial. Preguntó si no le daba vergüenza entregar al país al gobierno mundial. La actriz asegura que usan este mal como pretexto para adentrarnos al Nuevo Orden. La reina de las polémicas conspiradoras en México, Pati Navidad, tenía que verse involucrada y así fue. Todo comenzó cuando el senador Ricardo, publicando un tuit hablando sobre un nuevo plan del Nuevo Orden que se debe crear para afrontar la situación. Pati cuestionó al legislador si no le daba vergüenza entregar al país al gobierno mundial. La respuesta de las redes, como siempre, fue dividida. Por un lado, algunos creen que la actriz y cantante delira con sus opiniones. Otros, que tiene la razón absoluta en sus conspiraciones. Aunque Pati Navidad tiene una idea diferente a muchos, muchos la apoyan y otros la critican. ¿O tú qué crees? No, 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 no. Gracias por ver el video.